¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Achle! ¡Dale, dale, dale! ¡Adel, dale! ¡Achle! ¡Achle! ¡Dale, dale, dale! ¡Achle! ¡Holly shit! ¡Mothafucka! ¡Oh man! ¡Woooo! ¡Woooooo! ¡Ay caramba, caramba! ¡Ez y yo! ¡自由 que queremos ¡Vangelo, Silicofa! ¡Ropilled, ropetinero! ¡El torpedo ¡Everna robos! ¡LueengersROMPIEDERONO! ¡Ah! ¡Papa! Miren, eres bravo, papi! Oye, pensé que yo iba a ir para el espacio Dale, 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 vente Papi, yo sentía que yo iba a ir a la lanza Yo vine y fui por arriba Mira la lanza y miré